No puedo, no sé si ya, pero se puede pasar No te quitan las penas, tampoco las agregas No te puedo pasar, si ya está la realidad No puedo, no sé si ya, y si ya, y si ya, y si ya Para no, te quiero, te quiero El amanecer, el alba y ayer, las cosas que tenías y querías temer El amanecer, el alba y ayer, las cosas que tenías y querías temer No puedo, no sé si ya, y si ya, y si ya, y si ya, y si ya What up, 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 what Muchas gracias.